Me mató cabrón Me mató, estaba en la casita adentro loco, me campeó Es que lo que pasa es que me campeó Me campeó todavía Le bajé al de la casita Acá hay un cel Acá hay un cel Voy, voy, voy Le bajé al de la casita loco Viene, viene alguien entrando Entrando en el área No cojimos mierda No mandes de eso, puta madre Y esta vez no es el chapo loco Aseguramos que ya no fue el chapo Queda todo más que este que vos Hay gente acá loco Subamos, subamos, todos suban Todos suban, todos suban ¿A dónde quieres huir? Yo los estoy apuntando Yo los estoy apuntando Yo estoy con los de ¿A quiénes están apuntando ustedes? Hay full, Juan, hay full, hay full Hay full arriba loco A la plena Pero igual toca ver a esa banda loco Vamos a andar Vamos a andar por lo bajo, locos ¿Por dónde, cabrón? ¿Por acá? No tenemos cobertura de ningún lado ¿Esa casa está en zona? Vamos, Juan, ya avanzo Juan, te caen por tu cobertura Uno menos por allá ¿Ataqueario? Entran, 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 entran Uy, ¿por dónde es la entrada aquí? Uy, hija de puta Sí, no, no sé por dónde entrar, loco Le vas a salvar al amigo Le vas a salvar al amigo ese man Ya le vio salvar Está en la montaña, weón Me dejé sin espudo Estoy yendo por la montaña, weón No, se eliminó Ya, hay uno por aquí, peor, amarillo Yo estaba ahí en la puerta Sí, ya también estoy esperando al ahí, loco Sí, está ahí, está ahí, está ahí Mira, mira, mira Por acá Sal, 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 sal Hay uno por acá Como sea, estamos en zona, locos Tranquilos Paciencia ¿Me mataste? No, no, somos locos No salió, locos Verde, ahora sí valió verde Por la parte aquí, arco, de ahí todo Yo tengo para lanzar Segador, con coche unos segadores No sé cuál será Ojalá la montaña todavía esté en frente Tenemos la ventaja, tenemos la ventaja Ah, hay que volver a la casa, la plena Mira, mira, mira Mira la zona, mira la zona Regresen, regresen Yo estoy apuntando a la montaña Persona que me asome balazo, loco Tranquilos Ya, friencito, que me curas ahí en Vine, 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 vine por aquí What the fuck Ven, 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 ven Ven, 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 ven Voy, 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 voy Bajado Bajado, no Uy, hijo de puta, no sé dónde están Verga, chucha, madre Tengo self Cayó ese verga, cayó ese verga Pero ahí están los viejines Puta, pero gracias, ¿no? Ahí está, aquí está, dale Ya Qué malo, qué malo, no, pero está bien Qué malo, no, qué malo, no, qué malo Qué malo, no, qué malo Qué malo Todavía gracias, marica Yo así como que puta, gracias, rey Joder, es que tenía muchos killers, juego Sí, me pagaron, pedazo de nepto Asqueroso, pedazo de basura Killer Survivor Yo Survivor, no, el que Qué triste Sí, loco, porque estaba ahí muerto, estúpido Mira ese asistente, loco Lo cargaba disparándole a la gente, huevo Ven, que no hace nada, loco No haces nada, Thor No haces nada, loco Hay un man que se llama extremista, qué buen nombre 11, 8, 4, 3 Bueno, 3, no está malo No, récord, 3, ya no son 2 Loco, segunda ganada, loco, de la noche, huevo A lo bien, estamos en racho